Un total de seis equipos competirán en la Copa Patrick Guerrán Hermes, que alcanza este año su segunda edición y que se disputará en las canchas de Los Pinos y Puente de Hierro. Pilat Chico, JP Polo, Dos Lunas, Ecus, Ayala y Pakistán Polo Team. Los primeros encuentros han dado comienzo este viernes por la tarde y se prolongarán durante todo el fin de semana. Los cruces continuarán del martes 20 al jueves 22 de junio. Las semifinales se disputarán el sábado 24 a las 5 y a las 6 de la tarde. El domingo a partir de las 11 de la mañana se jugarán los encuentros para decidir de tercer al quinto puesto y la jornada terminará con la celebración de la final. Por otra parte, el decimocuarto Memorial Conde de la Maza se disputará en las canchas de Los Pinos desde el viernes por la tarde. Participan cuatro equipos Ambiorix, Sapphire, Don Carlos, Biarritz y Jolly Roger, King of Polo. El domingo a partir de las 11 de la mañana podrá presenciarse el partido por el tercer puesto y a continuación la final. Este torneo se celebra cada año en recuerdo de Leopoldo Sainz de la Maza y Falco, jugador de cuatro goles de handicap y fallecido en 2002. Fue contemporáneo de grandes polistas y conquistó varios títulos como la Copa de Plata de Deuville, la Copa del Rey Memorial Alfonso XIII o el Abierto de Puerta de Hierro. Los horarios de todos los encuentros pueden consultarse en las redes sociales del Santa María Polo Club. En paralelo a los partidos de polo, los visitantes disponen de una zona de bares y restaurantes para degustar una variada gastronomía, entre la que destaca el tradicional asado argentino. El acceso a las instalaciones es gratuito. Tras la Copa Patrick Hermes y el Memorial Conde de la Maza, la actividad no cesa, ya que en las próximas semanas habrá nuevos torneos en el club. A mediados de julio dará comienzo el torneo internacional de polo, considerado uno de los mejores del mundo.